...en el grado máximo, tanto respecto a la sala como a su cuerpo. Se presentaría como la mujer de la historia. Pura e irreversible exterioridad. Miraría como ellos tienen tendencia a mirar hacia el exterior de las paredes, como si eso fuera posible, siguiendo la dirección de la traición. ¡Suscríbete al canal! Un cerca mío también, un cerca tuyo y por aquella zona. Vestiría de blanco o muy claro, estaría en un grado de concentración muy grande, interesado en un grado máximo por sí mismo. Tanto respecto a la sala como a su cuerpo, se presentaría como la mujer o el hombre o la mujer de la historia pura e irreversible exterioridad. Miraría como ellos tienen tendencia a mirar hacia el exterior de las paredes, como si eso fuera posible, siguiendo la dirección de la traición. ¡Traición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí se está proyectando. ¡Buenos todos! Alineados cuerpos enfrentados. ¡Tangente! ¡Tangente! Alineados cuerpos enfrentados. La mayoría de las veces es solamente mejor. ¡Tangente! ¡Tang! ¡Tang! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Y... Es que las obras se parecen todas. Pero... Vamos a tratar de transmitir... ¿Cómo decirlo? La atmósfera... Y el enigma particular... De esta obra. Que no es... La misma del año pasado. Otros cuerpos. Otros cuerpos. Otros cuerpos. Otros cuerpos. Otros cuerpos. Otros. Bueno. ¿Nos vamos a entrar? Dos mujeres con abrigos en gran lugar No Dos mujeres con abrigos en gran lugar No Corren No Dos mujeres sin abrigos en gran lugar Corren No Corren No Corren Caen Ya se levantan Canta Hay alguien que boxea en una esquina A la esquina A la esquina A la esquina No hay bonito A la esquina Otra 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 Otra